Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia relacionada con los Estados Unidos, pero que no la voy a analizar sólo en el contexto de Estados Unidos y tampoco sólo en el contexto cómo se asemeja la situación chilena, sino también por los efectos que esto tiene a nivel de geopolítica, ya que me da la impresión que mucho se habla esto a nivel mediático como si fuera algo simplemente de problemas internos, pero me da la impresión que aquí hay un elemento de geopolítica particularmente relacionado con el caso de China y puede que sea también con Rusia y con Irán, que se está aprovechando esta situación y vamos a ver en qué consiste. De todas maneras, un pequeño adelanto, vamos a hablar de cómo el gobierno de Donald Trump declaró a Antifa como una organización terrorista que ya están investigando y que el FBI está anunciando que ya tiene personas que van a detener este mismo día que estoy haciendo este vídeo y que por lo tanto pronto debería desbaratarse esa organización y personas asociadas a la vez que todos aquellos que estén asociados a Antifa y por lo tanto es posible que las protestas en Estados Unidos también porque hay muchas personas que son de Antifa en ese tipo de protesta, es parte de su modus operandi, se va a considerar como terrorismo doméstico, lo que va a significar penas altas de cárcel y posiblemente penas de muerte. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Antes quisiera agradecerle al suscriptor R. González que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias R. González, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal ya sea con aporte voluntario único por Flow como fue este caso o por un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado con esos medios de aporte. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Ya hablamos y en el momento recuerdo que algunos me dijeron que estaba exagerando cuando dije que este podía ser el inicio de un estallido y daba esas señales en Estados Unidos y efectivamente se ha dado esa situación. Había una cierta, podríamos decir, extensión de las protestas en Estados Unidos por la muerte que ocurrió en ese país por parte de una persona que era negro y lo mató, dicen un policía. Ahora hay unas pericias que vamos a ver a continuación, un video aparte donde se dice que esto no sería cierto, que murió de otras cosas. A mí me parece un poco sospechoso. Se están a hacer pericias médicas independientes a las de la policía porque ya hay antecedentes en Estados Unidos que por la intervención del sindicato de los policías que es muy poderoso en ese país a veces se han falseado cierta evidencia. Hay una serie de cosas que vamos a ver en otro video, no vamos a entrar en eso. Pero más allá de eso, las protestas están creciendo, ha habido saqueos, ha habido ataques, ya lo hablé, que era injustificable ese tema, que fue injusto lo que ocurrió, sí, pero no se puede justificar la violencia que ha ocurrido después. Tanto así que incluso la familia del fallecido decían que estaban de acuerdo con las protestas y que querían justicia, pero ellos no estaban de acuerdo con los saqueos y la violencia. Pero eso ya quedó en un segundo lugar, ya que se ha dado el anuncio por muchas personas en estas protestas que esto ya no es solo sobre la muerte de la persona que falleció, sino que simplemente esto ya evolucionó, porque es contra el sistema dicen, porque hay abusos que llevan décadas presentes, porque esto es una revolución dicen otros. Entonces básicamente ocurrió lo mismo que ocurrió en Chile y en otros países que por algo que puede ser legítimo, un elemento o por otras molestias que hay, grupos ideológicos radicales y personas que les gusta aprovecharse la delincuencia lo usan como excusa y posteriormente simplemente que hacen, saquean destrucción por temas ideológicos o por temas simplemente de criminalidad y aprovechan eso y muchas personas se suman por rabias de distinto ámbito. Es una técnica ideológica bastante fuerte de gente con pensamiento más subversivo. Pero a consecuencia de esto, el presidente Donald Trump hizo un anuncio por el cual declaró a la organización Antifa, que son estos que tienen unas banderas negras con rojo en diagonal, es decir, una rama del comunismo, anarco colectivistas son ellos, una organización terrorista y por lo tanto, eso ya saben, lo van a tratar de la misma manera que tratan al Qaeda o a los talibanes o cosas por el estilo. Y hizo ese anuncio justamente porque considera que están haciendo terrorismo doméstico. Esto ha llevado a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya anuncie que se está investigando este tema y por lo tanto ya se ha ordenado a las fuerzas encargadas para enfrentar el terrorismo dentro de Estados Unidos y el FBI ya está en eso también, en distintos distritos, en todos los estados de los Estados Unidos que han comenzado a movilizarse ya. Y lo que nos ha mostrado un poco esta situación es básicamente que ya están empezando a detenerse algunas personas, dicen que ya tienen identificado gracias a las redes sociales, a personas que son simpatizantes de Antifa, personas que son miembros, personas que son dirigentes locales y por lo tanto se esperan detenciones en los próximos días y juicios por terrorismo. Lo que probablemente va a llevar a condenas de décadas en tiempos de cárcel o posiblemente penas de muerte, dependiendo de la gravedad de los actos que hayan realizado que sean parte de Antifa o obtener las protestas haciendo actos de vandalismo. Eso es un elemento. Pero esto también hay que tomarlo en cuenta de por qué se argumenta que Antifa sería y no simplemente son personas que generan caos. Y es porque Antifa tiene antecedentes internacionales en los cuales ha participado con grupos peligrosos, por ejemplo, al menos en el caso de Estados Unidos, y estos son de distintos países, Antifa P.P.K. en Kurdistán, en lo que sería actualmente Siria y también en territorio de Irak. ¿Qué es el P.P.K.? Es básicamente el partido de los kurdos marxistas que se enfrenta a Assad y también contra el Estado Islámico y son una, uno de los, podríamos decir, organizaciones kurdas con más apoyo que son marxistas, son comunistas y por lo tanto ellos pelean para el establecimiento de una nación kurda pero con un marxismo-leninismo. Es justamente lo que está presente con fuerza en esa zona y en parte los kurdos en general tienen unas tendencias muy nacionalistas de izquierda con elementos marxistas por sus mismas declaraciones. Eso fue parte de los argumentos que se están dando y por lo tanto yo creo que esto puede darnos una señal que para Estados Unidos esto es malo a nivel geopolítico, lo voy a explicar por qué, pero es bueno tal vez para países como Chile y otros países latinoamericanos donde esto tiene más fuerza, la presencia de Antifa, Disturbio, etcétera, porque ahora Estados Unidos está tomando un interés con esos grupos que antes más bien ignoraba, no los tomaba mucho en cuenta y cuando Estados Unidos declara alguna organización terrorista intenta destruirla en todos los países donde tiene influencia. Entonces deberían esperar pronto que haya cierto tipo de, no quiero decir intervención, pero presión por parte del gobierno de los Estados Unidos en todo el mundo hispano y latino en particular para eliminar a aquellos que sean parte de Antifa o gente que le tenga simpatía, particularmente en Chile que tuvo la situación del estallido delictual en octubre. Deberían esperar pronto que el gobierno de Sebastián Piñera quizás cambie un poco su discurso y se ponga más duro el gobierno que sigue sin importar su tendencia porque va a empezar a haber presiones probablemente del gobierno de los Estados Unidos porque va a considerar que lo que está ocurriendo aquí también es consecuencia de organizaciones terroristas. Igual que gobiernos locales sean algo débiles ante la presión de distintos organismos, pero el momento en que Estados Unidos decide empezar a presionar de verdad a un país, especialmente aquellos que están bajo su zona de influencia como el caso del mundo americano, digamos que los presidentes por débiles que sean terminan cediendo porque bueno, Estados Unidos consigue lo que quiere en esos sentidos, para bien o para mal. Entonces está justamente ese punto y eso puede ser un beneficio y es bueno para los países de la zona porque ya incluso se está diciendo probablemente que están investigando los vínculos internacionales y la presencia en otros países de esta organización terrorista Antifa y sus simpatizantes y allegados y por lo tanto eso significa para aquellos que no saben qué significa eso, que probablemente la CIA empiece ya, porque la CIA se encarga justamente de estas cosas, a hacer cierta presencia en distintos países con presencia de Antifa, particularmente en América, los países latinos serán principales los objetos, para presionar o incentivar a que se elimine al, no digo que los maten, pero sí que se sancione, se meta a la cárcel a personas con ese tipo de pensamiento. Eso en cierto sentido ayuda por ejemplo a gobiernos como el de Chile que es extremadamente débil al luchar contra la delincuencia y por lo tanto puede que empiece simplemente a hacerse eso y se estabilice la situación solo porque Estados Unidos empieza a intervenir un poco de cierta manera. Eso es un elemento positivo. Pero esto tiene un elemento geopolítico más grande y es que hay muchas coincidencias en este momento con el tema que están haciendo otros países que justo ahora empezaron a hacer ciertas movidas políticas a nivel geopolítico macro, no cosas tan locales como Antifa o Protesta, sino que esto es mucho más a nivel de poder global entre distintas potencias, que están aprovechando esta situación o tal vez la incentivaron para hacer movidas que normalmente no se les permitiría y están básicamente yo creo que utilizando como peones a todos estos que son de una izquierda más radical, Antifa, los de las marchas, que creen que están cambiando el mundo, que inocentemente y de manera tan infantil tal vez piensan que pueden hacer cambios reales o que pueden hacer una revolución, cuando en realidad a mí me da la impresión que con lo que está ocurriendo ahora fueron tontos útiles o peones, porque en la práctica todos los países más chicos somos peones de otras potencias más grandes. Peones básicamente de potencias que son opuestas a Estados Unidos, pero no son para nada necesariamente del pensamiento ideológico que tienen estos izquierdistas radicales, pero que los utilizan, los promocionan y ahora los utilizaron y los usaron para conseguir cierto objetivo a nivel de geopolítica, después se les sacrifica simplemente como va a ocurrir ahora que Estados Unidos va a empezar a intervenir en distintos países con este tema y da lo mismo para esas potencias porque en realidad los usaron para lo que servían, una distracción y debilitar a Estados Unidos internamente y afectar su zona de influencia cercana para de esa manera poder quitarle cierto poder y cierta influencia en otros territorios. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo tenemos el caso de Irán. Irán ha estado bajo fuerte presión por parte del gobierno de los Estados Unidos y se dio justamente el anuncio hace no mucho tiempo de que iban a empezar a aumentar sus reservas de uranio, a la vez de que hicieron el anuncio también hace poco y ya estamos viendo de que están empezando a reanudar relaciones comerciales con Venezuela y empiezan también a entregarles combustible para tratar de sostener al gobierno de Nicolás Maduro ya que están con muchos problemas económicos entonces Irán está enviándole petróleo a Venezuela. Lo que sé que sonará irónico porque supone que Venezuela tiene una, si es que no, la reserva de petróleo más grande del mundo pero bueno son los efectos del socialismo como concepto ideológico. Y está ese elemento y Estados Unidos generalmente haría sanciones más fuertes para esto pero es difícil que lo haga tomando en cuenta que ahora se tiene que enfocar en la, en el conflicto interno que le está generando esto y también el conflicto en el barrio que está generando todo esto de las marchas y movimientos medios revolucionarios en distintos países. Ese es un elemento. Todos estos movimientos que dicen que no son ni izquierda ni derecha, que en la práctica son de izquierda, se nota en todos los países donde aparecen que siempre parten ni izquierda ni derecha y después se dan cuenta que ¡oh! justo terminan pidiendo puras cosas de extrema izquierda, qué coincidencia! Entonces eso ahora como Estados Unidos lo está viendo como una amenaza terrorista probablemente pare pero eso requiere esfuerzo y recursos de Estados Unidos. Esfuerzo y recursos que evitan que se dirija políticamente hacia otras áreas. Eso en el caso de Irán pero es un jugador menor. El elemento importante más que nada es Hong Kong y el Partido Comunista Chino. Ya sabemos y me parece que es más o menos evidente que hay una prácticamente una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Se está marcando bastante aunque está recién comenzando a nivel geopolítico pero se nota. Y Estados Unidos estaba haciendo fuertes presiones sobre China pero han ocurrido un par de cosas que pueden ser coincidencias o pueden no serlas. Uno es que el Partido Comunista Chino se ha visto bastante beneficiado con el tema de la enfermedad que nació en su país que ha debilitado la economía mundial en general. China se ha visto beneficiada comprando acciones a precios muy bajos. Eso es un elemento. Pero también la economía estadounidense, que tanto estaba mejorando gracias a las bajas de impuestos y de regulación de Donald Trump, se vio muy afectada por el virus y la caída mundial de de las bolsas. Y eso ha debilitado a ese gobierno injusto, justo cercano a periodo electoral para que de esa manera pudiera salir Trump. Ese es un elemento. Pero también han aprovechado que Estados Unidos ahora está enfocado más en este problema interno y más bien ahora que se van a enfocar en los recursos en zonas locales ya que se le está atacando su zona de influencia que el mundo latino con todo esto de los Antifa y otros grupos que han aprovechado de esta crisis tanto sanitaria, económica y ahora este debilitamiento estadounidense por tener que enfocarse internamente para empezar a intervenir en Hong Kong. Han enviado tropas a la ciudad, que vamos a hablar todo esto con más detalle en un video distinto y se han aprovechado la situación para que Estados Unidos no pueda hacer nada porque Estados Unidos está en otros problemas como hemos visto con este tema del conflicto interno, que no se puede enfocar en las movidas políticas que está haciendo China y por lo tanto China está aprovechando de militarmente tomar territorios que antes hubieran estado resguardados por Estados Unidos que lo había anunciado pero que ahora no puede hacerlo porque tienen problemas más importantes. Entonces puede que sea una coincidencia, siempre es posible, o puede que sea probable como ha ocurrido siempre en la historia que potencias mundiales se aprovecharon de grupos pequeños en los países que son enemigos, los potenciaron, los ayudaron los otros pensaron que iban a lograr un cambio, inocentemente, y la potencia mundial los utilizó como un peón un chivo expiatorio con el cual debilitara su competencia, que es otra potencia mundial, en este caso Estados Unidos para obtener beneficios ellos en otro teatro geopolítico. Porque no sé si ustedes lo saben pero movimientos como Antifa o todos estos movimientos de por la dignidad que tanto marchan, no es que no existan en países asiáticos o en otras potencias mundiales. En China también existen. La diferencia es que allá los matan y los eliminan por completo porque no les interesa tener eso ahí. Pero ahora los están potenciando para debilitar en otros países y posteriormente aprovechar ese debilitamiento por parte de Estados Unidos para obtener beneficios geopolíticos en esta situación. De todas maneras yo no creo que a Trump lo puedan sacar, no va a ocurrir. Algunos dicen, no, Estados Unidos despertó, vamos a sacar a Donald Trump. No, o sea, incluso si usted está viendo esto y tiene ese tipo de pensamiento y ha logrado ver todo este video sin indignarse y cerrarlo, si es que usted es más de izquierda, yo le aviso que eso no es ocurrir, no sea inocente. Porque ya Trump anunció que si continúan los saqueos van a comenzar los tiroteos, básicamente anunciando que van a disparar contra los que sean criminales y anunció que se va a investigar por terrorismo doméstico a los Antifa y todos los que estén asociados y eso implica a la gente de las marchas que esté generando saqueos o llamando a revolución o cambios sustanciales. Y Estados Unidos tiene una lealtad muy fuerte de su policía, de sus fuerzas armadas y yo diría que aproximadamente un 40% de la población estadounidense tiene una lealtad bastante férrea a Donald Trump y al Partido Republicano y hay como un 20% de la población que son más de centro y aunque estén de acuerdo con que está mal, la brutalidad que ocurrió a nivel policial están en contra de este tipo de destrucción. Entonces va a haber disturbios, va a haber destrucción, va a haber saqueo y van a haber muerte, pero no lo van a votar. Lo único que va a conseguir esto es beneficiar a China y también a Irán políticamente a nivel geopolítico, pero a los que son seguidores de este pensamiento antifa o de izquierda medio radical que está creciendo un poco en los países de América y de Europa Occidental, que estaban de a poco avanzando y que ustedes en otros canales verán más detalles de ese tipo de gente, cometieron un error garrafal porque antes Estados Unidos no les interesaba mucho el tema, no se metía mucho, pero ahora fueron a joder a Estados Unidos domésticamente y esto lo van a suprimir, probablemente con violencia, pero lo van a suprimir y ahora Estados Unidos se va a interesar con esto de declarar terroristas a este tipo de organizaciones y cuando Estados Unidos se interesa en alguna cosa, como lo han visto los árabes y los musulmanes después de lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos digamos que interviene en serio. Entonces es posible que todos estos grupos empiecen a sufrir, podemos decirlo, su presión bastante fuerte en distintos países y se vean replegados, pero insisto, muchos creían que estaban surgiendo con esto y que iban a lograr algo, pero en la práctica fueron peones o tontos útiles de tal vez otras potencias y si no, fue una coincidencia que justo los benefició mucho. Pero deberíamos ver un cambio pronto ya que no me sorprendería que pronto se implemente a nivel general en los países donde Estados Unidos tiene influencia, sanciones muy duras, si es que no, como decirlo actividades antiterroristas por parte de la CIA, en contra de grupos antifa, grupos de izquierda radical y no me sorprendería que en Chile pronto sintiéramos el efecto de esa presencia estadounidense para atacar estos llamados grupos terroristas, ya que Estados Unidos es un buen aliado de Chile y Chile es aliado estratégico en la región. Entonces ahora que antes eran solo protestas que decían y que controlaban la situación, ahora pasará a ser la lucha contra grupos subversivos terroristas de acuerdo a la clasificación de Estados Unidos. Y ahí cambia un poco el escenario. De todas maneras, veamos cómo sea la situación. Estamos viendo en tiempos interesantes para bien o para mal y hay que ver cómo se desarrolla todo. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia, lo pueden dejar abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!